Bueno, que queríamos grabar un poquitillo de nuestro viaje al Bierzo, que es la primera vez que viene María José a mi tierra. Entonces, bueno, le he traído ahora Castro Ventosa, que es un castro aquí que hay en la zona de Cacabelos, que vamos, tiene unas vistas a los viñedos ahí, no sé si les parece, luego grabamos un poquitillo y les enseñamos. Y es un castro romano. Bueno, romano, no sé si era Celta en principio y luego acabó siendo romano. Pues la vamos a ver, os enseñamos un poquitillo, no tiene mucho que ver, pero sí que es una cosa típica del Bierzo, que sobre todo por las vistas y la panorámica que hay, es precioso y yo ahora lo veo. Bueno, también todo visitante que venga al Bierzo, yo les recomiendo que suban a Canedo y visiten el Pacio de Canedo, que es, bueno, es un lugar muy bonito y aparte tiene hostelería, puedes tomarte tu café, puedes visitar una bodega que tienen, visitar una tienda, vamos, una cosa digna de ver. Ahora os enseñaremos imágenes. Como venden su pueblo y su tierra. ¡Gracias! Una de las sorpresas que me he llevado estando aquí es que hay la feria del pimiento de mi pueblo, de Carracedelo, entonces, bueno, vamos a ver la exposición un poco y os lo enseñaremos también a ver qué os parece. Bueno, uno de los mejores sitios para desayunar en el Bierzo y en Cacabellos, concretamente, es la Monta de San Áfaro y ahora veréis por qué. Quién va a pasar por qué se, por qué se llevarán a la garganta, lo manos a Villanar y ahora veréis los heldos de 17 coneeee這麼 muy abierto, los lados de San Áfaro y bien, a la lot�as y va a trabajar dep 후�osamente las mujeres. Estädate el mismo escenario. No hay respuesta a este estado de Literal Sonido. bueno y cuando uno está enferrada hay que venir a ver el castillo de los templarios que es una construcción muy medieval además lo veis y está restaurado ahora de hace tres cuatro años no recuerdo bien cuando se restauró y está ahora mismo precioso así que vamos a ver si entramos pagamos la entrada a Taka Taka y le damos una vuelta estamos en el castillo y tal y claro Marejos estuvo aquí cuando hace ya no se acuerda entonces claro posiblemente cuando vino ella esto era una ruina la leche pero la verdad que lo tienen de momento lo que estamos viendo está bastante bien bueno lo dice porque lo ha quitado y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.